Mirad que no deis vuestra limosna delante de los hombres para ser vistos por ellos, pues no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. De cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque les gusta el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres, de cierto, os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu oposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto y tu Padre que ve lo secreto te recompensará en público. Cuando ayunéis, no os fijáis tristes como los hipócritas que desfiguran su rostro para que la gente vea como ayunan. En verdad os digo que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfuma tu cabeza y lava tu cara para que los hombres no adviertan que ayunas, sino tu Padre que está en lo oculto y tu Padre que ve en lo oculto te recompensará. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, El Señor Jesús nos invita a vivir en la verdad ante nuestro Padre que ve lo secreto. Es necesario entonces trabajar nuestra interioridad, nuestra recta intención en el actuar. Es necesario darle sentido a todo lo que hacemos, la fidelidad en lo más pequeño. Es necesario fortalecer siempre nuestra recta intención en todo lo que hacemos, lo pequeño. Esto exige, por una parte, cuidarnos de la apariencia, del buscar ser vistos, alabados y aplaudidos. Del buscar entonces ser reconocidos, exige no ser hipócritas y superficiales, protagonistas de nuestro yo. Pero por otra parte nos exige también el ejercicio del hacer por amor al estilo de Jesús las cosas, únicamente buscando la voluntad de Dios y su gloria en el servicio de los hermanos. Tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Seamos coherentes desde dentro de nuestros corazones. Queridos hermanos, es difícil vivir actuando de tal manera que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha, porque tenemos toda la tentación del ser aplaudidos, del buscar los primeros lugares, de ser reconocidos. Nosotros tenemos que preguntarnos, ¿busco con mis obras la alabanza del mundo o busco la gloria de Dios? Que nos desapeguemos de las cosas y vivamos la gratuidad del amor de Dios en el compartir, en el orar y que vivamos entonces una relación auténtica con el Señor y con nuestra comunidad, nuestra interioridad. Somos invitados a tener cuidado de no buscar ser vistos y aplaudidos por los hombres para no caer en la superficialidad, mediocridad y la hipocresía. Por eso somos invitados a fortalecer nuestra interioridad, a ser personas con raíz profunda de amor. Bendiciones.